La compañera Rebeca, que somos parte de la Universidad Nacional, los edecanes a cargo de la charla Be Inspired, a cargo de la señora Ana Chazul. Queremos darles primeramente unas indicaciones pequeñitas. La charla va a comenzar ahorita a cargo de doña Ana. Una vez comenzada la charla, les pedimos por favor respeto a la ponente de no entrar y salir, a menos de que sea una emergencia, porque vemos poquitas personas acá, entonces para aprovechar la información que doña Ana nos trae. Bienvenidos a los que están entrando. Las salidas de emergencia, igual están las dos entradas, que ante cualquier emergencia no nos sabe, van a estar abiertas para gusto suyo. Una vez terminada la charla, nosotros vamos a estar afuera para los sellos. Esta charla equivale a un sello, entonces por favor les pedimos que una vez terminada hagan la fila correspondiente para que no se queden sin su sello de la charlita. Entonces, darles primeramente la bienvenida a ustedes y la bienvenida a doña Ana. Ella se va a presentar como su ponente y por favor primeramente un aplauso hacia ella. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. Mi nombre es Ana Mercedes Chazul. Un poquito de lo que he hecho yo en otras épocas de mi vida, bueno, fui periodista, administradora de empresas y ya tengo cuatro o cinco años de estar muy interesada en la apicultura. Tengo una maestría en la apicultura tropical de Laguna. Y vengo aquí un poco a explicarles el programa que tengo con, más bien, estoy increíblemente satisfecha de que estén ustedes aquí. Yo creo que es una excelente manera de empezar a dar a conocer lo que está pasando con las abejas. Quiero hacer esto un poco en forma de diálogo, cualquier pregunta, los que estén allá atrás y se quieren acercar un poquito con mucho gusto, que para eso estamos. Básicamente nosotros creamos un programa que se llama Be Inspired, que es una feria educacional de un día. Es una unión que se hizo entre varias organizaciones. Básicamente se hizo entre lo que se llama SOAMI, que es la Asociación de Apicultores y Meliponicultores Independientes de Costa Rica. Mucha gente en este momento se tiene que estar preguntando qué es un meliponicultor. Un meliponicultor es aquella persona que se encarga de cuidar abejas sin aguijón. Y ahora vamos a aprender un poquito más de las abejas. Es un programa que nosotros decidimos hacer porque las abejas están en peligro en todo el mundo, incluyendo Costa Rica. Y la idea es precisamente despertar conciencia y enseñarle a la gente qué es lo que ellos pueden hacer por las abejas, tanto las personas en zona rural como en zonas urbanas. Fue una unión entre lo que se llama la Asociación de Apicultores y Meliponicultores Independientes de Costa Rica de una microempresa que lideró que se llama Pura Vida Company con productos de la colmena y la Universidad de California en Berkeley. Y la idea es precisamente empezar por dar a conocer esto en los niños y obviamente también en los adultos porque hay mucho por hacer. Una de las razones por las cuales nosotros estamos haciendo esto es de que las abejas están en peligro en todo el mundo y aquí todavía en Costa Rica no sabemos lo que tenemos. Una pregunta. Mucha gente sabe que existen las abejas de miel. Esa es una especie. Hay más de 800 especies de abejas en Costa Rica y prácticamente nadie lo conoce. Tenemos abejas sin aguijón, tenemos abejas solitarias y tenemos las abejas de miel. Todas están desapareciendo a un rango que preocupa a muchos diferentes sectores. Y ya vamos a entender por qué. Y nosotros estamos haciendo eso porque necesitamos por lo menos sostener o detener la desaparición de las abejas en Costa Rica. Y nosotros tenemos que entrenar a tantas personas como sean posibles como sea posible para que puedan hacer y contribuir de una manera pequeña pero que tiene un gran impacto. Como lo ven ahora, las abejas, el 60% de la polinización en el mundo se lleva a cabo por las abejas. Además de eso tenemos los murciélagos, tenemos los pájaros, las mariposas, los abejones. Sin embargo, la mayoría de la polinización en el mundo se lleva a cabo por las abejas de esos tres tipos que acabamos de mencionar. En el caso de Costa Rica, por ejemplo, no solo le debemos a nuestras abejas, las abejas sin aguijón, nuestros bosques tropicales, sino que también le debemos una gran porcentaje de la comida que nosotros nos comemos en forma diaria. Uno de cada tres bocados que ustedes se llevan a la boca se lo debemos a las abejas, directa o indirectamente. Entonces, una de nuestras metas en el curso, en esta feria que hacemos de educación en las escuelas, es precisamente darle a conocer a los niños la importancia de las abejas. Porque cuando la mayoría de las personas, ustedes les preguntan, bueno, ¿por qué las abejas son importantes? Y al principio los chiquitos le dicen a uno, porque producen miel. Las abejas son importantes porque dependemos de ellas para la polinización, para nuestra comida, para nuestros bosques tropicales. Todos los productos que ustedes ven ahí se los debemos a las abejas y obviamente nuestros árboles tropicales que florecen del mes de diciembre a junio y otros que florecen en la época de invierno. Durante esta feria, nosotros les hablamos a los niños de que en el mundo existen alrededor de 20.000 especies de abejas y como lo hemos dicho, las abejas representan el 60% de la polinización que se lleva a cabo. Las abejas realmente son fascinantes. Tienen cuerpos especialmente diseñados para lo que es la polinización. Eso que ustedes ven ahí, eso es una abeja en el rosario de naranjo. Eso no es difícil de conseguir, eso está en las áreas urbanas y lo que nosotros estamos promoviendo son maneras de que la gente en zonas urbanas o rurales empiece a plantar, empiece a darles hábitat, empiece a darles el agua. Ahí está. Y otra cosa importante es que las abejas, cuando ellas empiezan a, cuando están volando, generan electricidad estática, pues, y entonces eso promueve que se les pegue el polen en el cuerpo. Tienen unos aparatitos como una especie de uvo en las patitas para limpiarse las antenas. El cuerpo de ellas está especialmente diseñado para lo que es la polinización. Por ejemplo, hay muchas abejas que no necesariamente, perdón, que se acomodan a la flor. Entonces, si la flor requiere de alguna mecanismo especial para liberar el polen, hay abejas que hacen el famoso sonido que ustedes oyen, el bzzz, eso es porque las abejas están vibrando los músculos del tórax. Entonces, también nosotros hacemos mucho énfasis en lo que es la relación entre la flor y la forma en que la flor está construida con las características físicas de la abeja, ¿no? Es una relación que nosotros enfatizamos mucho que la gente prácticamente todavía en Costa Rica no conoce. Otra cosa que es realmente interesante es que las abejas, como acabamos de mencionar, hay más de 800 especies de abejas en Costa Rica y la mayoría de la gente solo conoce las abejas de miel. Pues nosotros, como he dicho anteriormente, tenemos estas abejas que tienen, que son solitarias, que son abejas sin aguijón, que trabajan en grupo y las abejas de miel. Y dentro de estas abejas, las abejas se han adecuado, dependiendo de la forma que tenga la flor, a cargar el polen también de diferentes maneras. Su cuerpo se ha ajustado a tener estructuras diferentes también. Entonces, por ejemplo, hay unas que se llevan el polen en los pelitos del cuerpo, como se dan cuenta las abejas solitarias, por lo general, y casi todas las abejas tienen pelitos en el cuerpo donde se les pega el polen. Después, tienen lo que se llama una corbícula, que es que tienen una especie de un huequito o de una canastita en las patitas de atrás para cargar el polen. Tienen dos estómagos, unas abejas tienen dos estómagos en los cuales se llevan un poco el polen y después lo devuelven en una celda. Y hay otras que también tienen una hendidura en otras partes del cuerpo dependiendo de eso, de cuál es la flor que están visitando. Hay una relación muy estrecha entre la flor y la formación del cuerpo de la abeja. Eso es para que se den una idea de una abeja solitaria en nuestro país que tenemos muchísimas. Ahora vamos a ver otro slide a donde vamos a hablar un poco de por qué las abejas son realmente diferentes al resto de los insectos. Las abejas también tienen sus mañas, pongámoslo así. Hay abejas que cuando no tienen recursos o cuando encuentran una floración se ven la necesidad de ir y buscar néctar y buscar polen. Pero hay unas abejas sin aguijón, sobre todo las nativas, que han encontrado la manera de llegar y usar el néctar y el polen de una flor al cual ellas desde un punto de vista de su cuerpo no están preparadas. Entonces, ¿qué hacen? Literalmente la visitan y aquí la vemos que lo que está haciendo es que les está haciendo un hueco a la flor para poder llegar y accesar el néctar y el polen. A diferencia de las otras abejas o de las otras especies que se adecúan y entran por el frente, esta abeja encontró la manera de llegar más fácil al néctar y al polen. Datos interesantes de las abejas que nosotros aquí en nuestro país realmente no conocemos y tenemos que aprender a varolarlas no sólo por lo que son sino por la importancia que ellas representan, lo importante que son para nosotros. Es que, por ejemplo, hay una percepción de que las abejas, todas las abejas cuando pican son, a ver, que se mueren. Básicamente sólo la abeja de miel cuando pica se muere, todas las demás pueden picar una y varias veces. Hay otra cosa interesante, cuando ustedes están haciendo un barbecue, una carne asada en su casa y llegaron y ven que está volando por encima de la carne un insecto, por lo general la gente piensa que son abejas, cuando está volando un insecto arriba de su, perdón, cuando está volando un insecto arriba de su carne, es una avispa, las avispas son las que son carnívoras, la abeja nunca va a rondarle alrededor de la carne, perdón, las abejas nunca le van a rondar alrededor de la carne, ¿no? Entonces, muchas veces cuando han picado a una persona, la mayoría de las picaduras, la gente dice que me picó una abeja y en realidad fue una avispa, la abeja tiende a ser, pese a que tenemos nosotros la abeja africanizada, la abeja africanizada no es agresiva, la abeja africanizada es defensiva, es cierto, es mucho más defensiva que la abeja europea, pero cuando decimos defensiva, es que la abeja africanizada va a tender a defender su nido, su reina, sus recursos, más que lo que es la abeja europea, pero una abeja que esté pecoreando, una abeja que esté visitando las flores, que esté tratando de obtener los recursos, el néctar y el polen, esa abeja no la va a ir a picar, no lo va a ir a picar, ese no es el fin que tienen ellas en estos momentos. Hay datos interesantísimos en nuestras abejas, por ejemplo, de que hay una especie que tiene dos machos, de los cuales solo un macho es el que poliniza la reina, todavía se desconoce cuál es el sentido de ese otro macho, el macho que poliniza la reina es mucho más, es más colorido, es mucho más agresivo, y es mucho más lindo que el otro, que es un poco más sencillo. Otra cosa interesante que nosotros como costarricenses no sabemos, y es que en la playa nosotros tenemos abejas, muchas veces nos pasa un insecto a la par y nosotros lo menospreciamos, son abejas, son las abejas que polinizan los árboles cerca del mar, ellas, las abejas, por ejemplo, pueden volar hasta 10 pisos, fácil, ahora se está dando alrededor del mundo, la gente está promoviendo la apicultura, están tratando de generar conciencia sobre lo que les está pasando, entonces la gente está poniendo las colmenas sobre los edificios de hasta 10 pisos y las abejas perfectamente se desplazan del décimo piso a pecorear y a buscar flores en la parte de abajo. Otra cosa interesante, solo las abejas, las hembras pican, los machos no pican. Otra cosa que a mí me parece en lo personal sumamente interesante, la gente dice, bueno, ¿cómo hacen las abejas para orientarse? A diferencia de otros insectos, las abejas no tienen nariz, las abejas huelen a través de las antenas, pero no solo eso, a través de las antenas las abejas pueden detectar la temperatura, pueden detectar los niveles de oxígeno, pueden detectar los niveles de monóxido de carbono y por en medio de las antenas, como dije anteriormente, las abejas también es que huelen y se ubican. Y otro dato interesante, el 75% de las más de los 20 mil especies que existen en el mundo son abejas solitarias de las cuales aquí no se conoce absolutamente nada todavía. Solo para darles un poco, una idea de este insecto que realmente es no solo muy importante para nosotros, sino que es honestamente único, creo yo, la abeja, por ejemplo, así vemos nosotros la flor, pues la abeja la ve así y no sé si se dan cuenta, pero aquí la flor le está diciendo a la abeja, venga, aterrice y no aterrice en cualquier lado, aterrice aquí. Entonces, nos hemos dado cuenta que la abeja tiene un rango de visibilidad que nosotros no dominamos, que la flor incluso sea adecuado para que la abeja cuando la visite se pare exactamente donde se tiene que parar para ejecutar la polinización. Otra cosa que la gente no sabe, que nosotros estamos dando a conocer porque es un insecto interesante, queremos que los niños, los adolescentes empiecen a ver a las abejas como una opción de estudio para sus proyectos, ya sea de primaria o de secundaria, incluso de kinder. Esto no se ve muy bien, pero aquí son dos abejas, aquí hay una y ahí hay otra y lo que están haciendo es calentándose. Resulta que las abejas tienen funciones muy específicas durante su vida, pues una de esas funciones que se acaba de descubrir hace dos años es que hay abejas que calientan la colmena, ¿por qué? Porque la colmena tiene que estar bajo temperaturas muy específicas, lo mismo que la cera, lo mismo que la miel y entonces hay abejas que moviendo los músculos del tórax mantienen la temperatura de la colmena a diferentes, dentro de un rango muy particular, ¿no? Y lo que nosotros también les enseñamos a los niños cuando vamos a las escuelas es de que vean a una abeja de cerca porque muchas veces y vamos a ver si nos funciona, no, pero bueno, vamos a ver. Les enseñamos a los niños ese tipo de cosas porque muy poca gente tiene el privilegio de poder acercarse y ver una abeja o ya cuando estamos un poco más avanzados en edad realmente nos cuesta mucho visualizar o ver de cerca y lo que nosotros tratamos es no solo de motivar a los niños sino motivar a las maestras motivar a los directores o directoras de escuela motivar a los padres de familia y como comentario nos ha agradado mucho la recepción que hemos tenido de este proyecto nosotros empezamos a hacer un esfuerzo porque era primero que en la escuela de una chiquita de otro chiquito y ya ahora tenemos pues ya un plancito en todo lo que son los colegios ACEP los centros educativos privados y estamos extendiéndolos a las escuelas públicas que nos lo solicitan todos los materiales que vamos a ver los tenemos también en español para aquellas personas que están interesadas o instituciones que están interesadas también nosotros trabajamos con los cuerpos de bomberos un poco despertando conciencia de que si tienen un enjambre de que si tienen alguna algún grupo de abejas en la casa que por favor nos llamen para rescatarlo o que lo traten de salvar antes de destruir en Costa Rica nosotros lamentablemente destruimos alrededor de 12 mil enjambres al año mientras que en otros países están desapareciendo aquí todavía las estamos matando porque es cierto son las africanizadas sobre todo si están cerca de una escuela o cerca de un lugar donde hay muchas personas pues hay que saberlas manejar eso sí tienen su parámetro de acción porque ellas pueden atacar pero quiero si quiero que se lleven un mensaje es que las abejas tienden a ser defensivas y no agresivas ellas tienden a defender su colmena pues otra cosa interesante que aquí apenas estamos como decir en pañales es de que nosotros tenemos abejas que cortan las flores muchas veces las personas ven las flores y dicen eso fue una de estas hormigas que corta la hoja no, no nosotros tenemos abejas en este país que cortan las hojas y que hacen nidos en huecos en este caso nosotros les preparamos las casas porque uno de los problemas que están teniendo las abejas en nuestros países es que no encuentran que comer ahora lo vamos a ver o no encuentran el hábitat entonces como no encuentran el hábitat nosotros hemos puesto ese tipo de casas donde sencillamente un tuco de madera y se pasa un taladro y literalmente la abeja lo encuentra y ahí mismo es una abeja solitaria que pone sus huevitos y se ubica y ahí es donde se reproduce mucha gente me pregunta bueno pero como es bien sencillo la abeja literalmente entra y va haciendo celdas con diferentes huevitos hacia afuera y si digamos el de aquí salió y el de aquí no ha salido el de aquí literalmente ya sabe que este no no fructificó entonces abre su huequito y sale eso es lo que se llama una abeja solitaria a diferencia de las abejas de miel que trabajan en conjunto eso es para que se den una idea de la diversidad de abejas que nosotros tenemos y de los tamaños para aquellas personas que quieran venir a verlas tenemos aquí una colección de abejas es muy pequeñita pero les da una idea de lo que puede ser una de las abejas más grandes que tenemos o una de las abejas más pequeñitas que tenemos entonces por ejemplo la primera es una abeja africanizada una abeja solitaria perdón esta es una abeja sin aguijón no africanizada sí una solitaria una solitaria y esta es una de las abejas sin aguijón más frecuentes claro 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 muchas veces incluso para aquellas personas que salen a tomarse un café a una cafetería que tenga un patio y estoy hablando de un patio en el centro de Alajuela en el centro de San José en Escazú en Santana en Heredia en San Ramón que tenga un patio muchas veces se les van a acercar unos insectos negros y ustedes van a pensar que es una mosca no es una mosca es una abeja por lo general si se le va a parar en la pajilla ahora ¿cómo hacen para diferenciar una mosca de una abeja? la mosca tiene ojos muchísimo más grandes que la abeja entonces es bien bien sencillo la otra cosa si ustedes se ponen a ver y es cuestión de observación muy elemental la abeja sin aguijón ese tipo de abejas cuando está volándole sobre la limonada o sobre el sándwich o sobre cualquier cosa que ustedes tengan ellas andan con las patitas de atrás extendidas hacia allá y ahí van a ver que en esas patitas de atrás tienen una una partecita más ancha ahí es a donde guardan el polen y esa es una de las diferencias más claras entre lo que es una mosca y una abeja y nosotros decimos esa mosca o mira esa avispa o me picó una abeja no muchas veces es porque no estamos clasificando bien al insecto y lamentablemente las abejas se llevan muy mucho de la reputación de lo que fueron las picaduras de las avispas este es el ciclo de la abeja ¿verdad? este es de la abeja que produce miel de la apis melífera todo está perfecto y lo ha seguido haciendo durante muchos años sin ningún problema pero ahora lamentablemente el ser humano está interviniendo en esta parte esta es la parte a donde la abeja va se llena de polen poliniza recoge polen recoge néctar y se devuelve a la colmena uno de los factores más importantes del cual estoy aquí es porque en esa parte del proceso estamos teniendo muchísimos problemas con los pesticidas con los herbicidas con los fungicidas vamos a verlo en el slide que sigue como todos saben ya tenemos el tema del recalentamiento mundial y eso es lo que está ocasionando es que las floraciones no estén tan organizadas como habían estado hace 20 años entonces hay lapsos donde la abeja no encuentra néctar y polen sencillamente por factores climáticos sin embargo uno de los factores más importantes del por qué estoy aquí es por el tema de los pesticidas la gente está aplicando pesticidas sobre la flor y un ejemplo muy concreto los aguacates en Costa Rica aplican los pesticidas sobre la flor obviamente para que el aguacate prospere pero están aplicando pesticida que es básicamente demasiado fuerte para las abejas entonces la abeja llega recoge el néctar recoge el polen y se devuelve y se lleva ese néctar y ese polen a la colmena y qué pasa que lamentablemente lo guarda y llegan las otras abejas y se alimentan de ese néctar y de ese polen y empiezan a debilitarse el sistema inmune empiezan a tener otros problemas de ubicación y empieza lo que se llama lamentablemente el síndrome de la desaparición de la colmena si ustedes le agregan el tema de que no encuentra mucho que comer de que tiene pesticidas de que no encuentra realmente un hábitat un lugar a donde hacer sus nidos o a donde ubicarse y que además de eso lamentablemente casi que el 95% de las semillas que nosotros usamos en Costa Rica tienen una cobertura un fungicida o hay muchos tipos pero lamentablemente tienen esa cobertura en esa semilla que cuando usted la planta claro el 98% de esas semillas se van a convertir en flor se van a convertir en planta van a tener flores frutos pero también tienen contenidos químicos neonicotinoides en fin que lo que hace es que sea sistémico entonces cubren a la semilla con un pesticida ¿no? para que la semilla fructifique pero ese pesticida no se elimina ese pesticida se transfiere durante toda la planta en toda la planta durante todo el tiempo y eso es cuando la abeja llega y recoge el néctar y el polen y lamentablemente se lleva también parte de ese químico a la colmena también es importante destacar que cuando esa planta produce los frutos nosotros no los comemos ¿no? eso es una de las principales causas por las cuales nosotros también estamos viendo aquí en Costa Rica un deterioro en el número de individuos en las diferentes poblaciones que se están analizando el hecho de que la abeja no encuentra que comer el hecho de que la abeja está ahora expuesta a pesticidas fungicidas herbicidas y las ha debilitado mucho las ha puesto bajo mucho estrés entonces la abeja no puede defenderse lamentablemente y es más tiene una predisposición a enfermarse más ¿no? entonces además de eso estamos viendo que las enfermedades en las abejas que van desde parásitos hongos ácaros bacterias el virus es mucho más presente ahora que hace muchos años tenemos una ventaja si bien es cierto aquí tenemos la abeja africanizada a la cual le llaman la abeja asesina y todo lo demás esa abeja es mucho más higiénica entonces es capaz de defenderse mejor que la abeja europea ante las enfermedades que tenemos que tienen las abejas a nivel mundial y en este país también entonces por ese lado tenemos un poquito de ventaja pero sin embargo en todos los otros factores pues tenemos la verdad que hay bastante camino por recorrer ¿qué es lo que les está pasando y que ustedes probablemente han oído de que bueno hay un problema con las abejas hay un problema con las abejas el problema es sumamente serio en Estados Unidos el año pasado se perdió el 35% de las colmenas se perdió se perdió ahora es interesante se perdió y efectivamente eso es lo que le pasa no sé si hay mucha gente familiarizada con el concepto del Alzheimer pero les pasa más o menos lo mismo a las abejas las abejas están expuestas a todos estos factores y a estos químicos y literalmente se van de la colmena y no encuentran no encuentran el regreso se van perdiendo eso es lo que se llama el síndrome de desaparición de la colmena hay gente que dice que este cambio es tan violento incluso hay videos hay una excelente presentación de una señora que se llama Marla Spivak que dio una de las conversaciones TED estas más lindas que he visto donde habla mucho del problema de las abejas en el mundo y básicamente es eso que puede ser que usted llegue como apicultor y revise sus abejas de miel y las revise y hoy estén bien y sea una colmena fuerte y usted puede irla a visitar hasta tres horas después hay records que hasta tres horas después y no quedó una abeja quedó la reina y quedó la cría pero la abeja el resto de las abejas se perdieron se fueron y hasta el momento no hay una explicación sólida sino que por eso es que le llaman precisamente un síndrome porque es como una una serie de factores que las han afectado bastante entonces el mensaje que le llamamos nosotros a los niños y que llevamos a las comunidades a los bomberos y a las personas que nos quieran oír es precisamente que si no hay abejas en el caso de Costa Rica en particular no hay bosques tropicales y no hay comida precisamente por eso es que nosotros empezamos a pensar primero desde el punto de vista de una asociación pequeña aquí en Costa Rica porque somos pocos somos doce en este momento de que necesitamos hacer algo algo para despertar conciencia algo para que la gente realmente tuviera dentro de las todas las cosas que tenemos en nuestra vida diaria tuviera eso de las abejas un poco presente para que de alguna u otra manera nos ayudara a transmitir el mensaje de que si no tiene que matar una abeja no la mate de que si tiene la posibilidad de usar algo orgánico úselo en el jardín de que si puede poner un poquito de agua o una flor una planta de Costa Rica que usted sepa que es orgánica espectacular y si creemos firmemente que la mejor manera de empezar es con los niños y los adolescentes cuando nosotros empezamos la presentación tenemos claro de que empezamos con los niños en una etapa y cuando los niños salen de la presentación ya salen claros en que la función más importante de las abejas es la polinización y de lo que nosotros debemos de hacer es ayudarlas es ofrecerles como digo ya sea hábitat o comida ¿qué hacemos nosotros entonces? básicamente nosotros visitamos las escuelas visitamos las comunidades nos alineamos al currículum que tenga la escuela en ese momento ya sea con las maestras de arte con las maestras de ciencias incluso para los profesores de geometría de matemáticas trabajamos con ellos las abejas son insectos realmente interesantes que pueden usarse para explicarle a un niño de prekínder la importancia del trabajo en equipo hasta un adolescente en secundaria sobre el tema de la geometría y las características de la celda de las abejas ¿no? que es por diseño es la forma prácticamente que puede contener más líquido que hay porque no es una forma no es un a ver es una mezcla de diferentes figuras geométricas entonces les damos a los profesores que están interesados todos esos materiales para que nos ayuden un poco que los niños o adolescentes aprendan a buscar dentro de las abejas sus proyectos ¿no? muchos de los apicultores hoy en día empezaron de niños o de adolescentes haciendo una pequeña tarea sobre abejas nosotros hacemos también mesas como lo vamos a ver aquí donde nosotros ponemos mesas donde se usen los sentidos donde los chiquitos puedan oler ver tocar y lo hacemos tanto en clases como en gimnasios vemos desde un grupo hasta cinco grupos y en las mesas lo que cubrimos es precisamente biología estructuras sociales los productos de la colmena la polinización en lugar de la miel qué es lo que está pasando con las abejas a nivel mundial y cómo es que nosotros les podemos ayudar y lo que nosotros les pedimos a las escuelas es que precisamente nos ayuden dando a conocer por medio de los boletines que tienen que nosotros vamos a estar ahí porque cómo nos financiamos nosotros si bien en el centro trabajamos con una universidad muy importante como es la Universidad de California en Berkeley que tiene muchísimas fuentes de información y conocen muy bien la flora de este país ellos pues económicamente no nos apoyan entonces nosotros le decimos a las escuelas o a las organizaciones interesadas que promuevan nuestro evento y nosotros vendemos ahí la miel y con eso nos pagamos nuestros propios costos gasolina materiales y la idea repito es precisamente que la gente se familiarice un poco con el tema de las abejas y lo que está sucediendo en este momento eso es hacia grandes rasgos uno de los proyectos que nosotros tenemos que se llama Be Inspired que es inspirar alrededor de las abejas y quería pues darle las gracias porque ya creo que se me acabó el tiempo y contestar cualquier pregunta que ustedes deseen Muchas gracias doña Mercedes ¿Alguno tiene alguna pregunta? Nada, nada, nada Diga Totalmente Vea, pero ni siquiera tiene que o sea un tronco viejo un tronco que ustedes ven tirado nada más pónganlo así le hacen huecos con taladro y eso es suficiente para que las abejas solitarias le lleguen al jardín y no pensemos en especies muy exóticas pensemos en frijol en chan en achiote mango naranja mandarina este achiote ayote eso es lo que nosotros andamos buscando si usted me dice ¿qué aspiro yo? yo aspiro a hacer un jardín en zonas rurales y urbanas con nuestros propios productos o sea nuestras propias plantas a eso es a lo que a eso es a lo que queremos llegar ayudar a generar conciencia para que planten y tengan hábitats para las abejas un poquito ayuda le voy a explicar si usted ve un panal cerrado redondito afuera no es abeja ¿por qué? porque por ejemplo si es una abeja de miel la abeja de miel la apis melífera lo que hace son lonjas así y usted va a ver la acera pero por fuera va a ver las abejas si son abejas sin aguijón por lo general lo que hacen es nada más una especie de piquera o un tubito y ellas pueden hacer el nido en los árboles o en la tierra y si es una abeja solitaria lo único que va a saber es el huequito en la parte de afuera de un tronco porque lo cubren con una resina entonces si es un círculo bien identificado en un palo no es una abeja es o una avispa o comejen o algo así última pregunta sí mariola sí esa es una excelente pregunta una cosa que es importante es cada vez que nosotros hacemos estas presentaciones invitamos a las maestras a los maestros y a las mamás para que puedan identificar en qué consiste una buena miel y cómo se adultera una miel ¿verdad? y también explicamos las diferencias entre una miel de apis melífera la miel común y corriente y una miel de abeja sin aguijón la miel de abeja sin aguijón tiende a ser más líquida tiende a tener más agua tiende a fermentarse rápido por su contenido de agua sin embargo hay estudios que demuestran que esa miel de abeja sin aguijón tiene propiedades medicinales más altas de lo que puede ser una miel de lápiz melífera entonces tiene una vida en el estante más corta pero por el otro lado tiene beneficios muy muy altos en términos por ejemplo de propiedades antimicrobiales tiene una actividad enzimática muy alta eso es lo que determina ¿no? y otro último punto si ven una miel que es muy barata si es una miel que no tiene etiqueta y la compren en la calle no la compren porque lo que están comprando es glucosa glucosa 80% 20% miel no sé si hay más ¿hay más tiempo? no ya sí disculpen ya la sesión de preguntas ya por terminada un anuncio en sus folders hay una hojita para la evaluación entonces ocupo que llenen la hojita ¿verdad? los cuadritos con la evaluación y para que la entreguen al final para poder sellarles para poder darles el sello de la charla pero las personas que ya tienen un sello no se les va a volver a sellar ya ese sello es cuenta pero se ocupo que me llenen las hojitas de evaluaciones por favor gracias 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 gracias